Malditos, una victoria contundente frente a una tercia que ha venido haciendo bien las cosas como son los depredadores. Así es, nuevamente, los malditos se comportaron como el nombre de la tercia, malditos, hicimos ver su suerte a los depredadores. Y eso nos gustó, porque le sacamos la casta, al final no se nos estaban complicando las cosas, pero gracias a la experiencia y a la juventud pudimos dar el voto a nuestro favor. Sagrado, al ser los campeones mundiales de tercia ya tienen su lugar asegurado en Noche de Campeones. Así es, y como hoy lo vamos a demostrar por qué somos los campeones mundiales de tercia del Consejo Mundial de Lucha Libre, ya sea contra Infernales, contra La Ola, contra el Guanato, se tira. Aceitando la maquinaria, no es tan bueno este próximo 30 días, estamos cerca. Así es, como lo mencionó el Sagrado. Hoy nos comportamos como campeones, subimos a cazar depredadores y el resultado, por nuestro favor. Independientemente del resultado de las votaciones, ¿hay alguna tercia de las candidatas que para ustedes sea, pues a quienes les gustan ya más enfrentar? Pues yo creo que los tres son buenas tercias, la verdad merecen la oportunidad los guanatos, también la Ola Negra, como también los Infernales. Ahorita ellos van a la punta y si el público quiere que nos enfrentemos, acuérdense que la decisión no es de nosotros, es de que el público vote por la tercia que se quiere enfrentar. Nosotros, cualquiera de los tres, estamos dispuestos a darle la oportunidad. Sagrado, de este regreso a, llamémosle, zonas estelares, se ha dicho, la intención es no perder precisamente ya esos lugares. ¿Qué tienen que hacer los rivales para poder destronar a los malditos? Pues yo creo que enfocarse muy, muy, muy fuerte para demostrar, porque aquí hay juventud, aquí hay experiencia, aquí hay fuerza, hay tamaño, hay tonelaje y nosotros podemos seguir siendo los campeones por mucho tiempo. Recuerda que nada está escrito, todo puede cambiar, pero nosotros tenemos la convicción, tenemos la decisión, la meta de mantener lo más posible ese campeonato, ser el reinado más largo del campeonato de tercias del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Verdad, gemelo? Así es, y sobre todo, lo que nos lleva a la cima es el hambre de triunfo, de estar acá arriba y no acá, sino cada día escalar más. El año pasado, Noche Campeones, mi hermano y yo entramos como contendientes a los campeonatos. No tenemos la experiencia y los consejos del Sagrado. Este año entramos como campeones mundiales, ya no esperando un turno, ni esperando que voten. Ya entramos esperando retadores y esta treinta vamos a seguir siendo los campeones. ¿Sabe diferente el entrar allá como campeones? Claro que sí, es algo muy satisfactorio. El Sagrado nos ha apoyado mucho, nos ha aconsejado y todo eso se ha visto reflejado arriba del ring. Los triunfos, la victoria ante los guerreros en el homenaje a los leyendas, yo creo que son cosas que nos han apoyado y nos han ayudado a estar junto y en unión con el Sagrado. Físicamente, ¿cómo se sienten? Este tipo de luchas de campeonatos son más pesadas que, por ejemplo, una lucha como la que acaban de tener ahorita. Demandan más esfuerzo. ¿Cómo se sienten ustedes como Tercia y físicamente sobre todo? Pues como Tercia creo que estamos muy venidos, nos sentimos muy bien. Personalmente yo me siento en el mejor momento, me siento con mucha resistencia y eso lo tengo que, tengo que redolver esos esfuerzos para llegar a este treinta con, pues llegar al cien por ciento, ¿no? Porque creo que los infernales son los que llevan el mayor voto actualmente. Son luchadores muy recios, son luchadores a los que hay que aguantarles todos sus castillos para llevarnos a esa victoria. Sí, pero cuando regular vamos a hacer luchas a una caída desde el campeonato, entonces la exigencia es a Dome porque aquí no hay tiempo de doble. ¿Pierdes y te vas? Sí, como hoy lo demostramos, el dominio desde la primera hasta la tercera caída. Entonces creo que estamos en plenas facultades, gran condición física para poderle demostrar, ya sea a los infernales, a la Ola Negra o al Manatos Team, de que los campeones somos los malditos y así nos vamos a comportar de hoy en adelante. ¿Por qué? Porque tenemos el compromiso, porque somos los campeones y queremos reinar el tiempo más posible en el Consejo Mundial de Lucha. Muchísimas gracias. Gracias.